¿Qué pasa con los funcionarios públicos? Me parece que todos los funcionarios públicos estamos y debemos estar dispuestos al escrutinio y a someternos a cualquier tipo de revisión, investigación o auditoría por parte de alguna autoridad competente. Habría primero que confirmar que sea cierto lo que se menciona, hasta este momento pues todo está en una supuesta averiguación y por supuesto que de confirmarse sería muy grave. No conozco esa afirmación, de lo que sí estoy convencido es que para que podamos concretar la reforma estructural en materia de telecomunicaciones tenemos que ir a leyes secundarias muy precisas, que no violenten el espíritu del constituyente y que nos permitan efectivamente romper el cerco del monopolio en favor de la sociedad mexicana, que la sociedad mexicana pueda tener mejores servicios, más variedad y desde luego precios más competitivos en todo lo relativo a la telecomunicación. Me parece que es correcto y si hay una denuncia es la que yo mismo formulé desde el mes de noviembre. Ojalá que si existen hechos que puedan ser delictivos se atiendan ante la autoridad correspondiente y que se sancione y se consigne a quien haya llevado a cabo este tipo de prácticas que desde luego son ilegales. Y coincido absolutamente con la alcaldesa de León y tan así coincidimos en este Congreso que vamos a auditar todos los recursos que a los municipios asignamos los 500 diputados. El dinero que aprueba este Congreso debe de ceñirse a que se aplique de acuerdo a las leyes y se tiene que aplicar de manera completa e íntegra. No hay ni debe de haber intermediarios en lo que aprueban los 500 diputados y en lo que ejecuta el gobierno de la República, el de los estados o el de los municipios. Nosotros lo que hemos solicitado es que se audite la obra pública relativa a los recursos que asignó esta Cámara de Diputados. El tema de Michoacán, lo he dicho y hoy lo reafirmo, es un asunto que nos preocupa y nos ocupa a todos. Nosotros como Grupo Parlamentario del PAN estamos por supuesto comprometidos con la seguridad de este país. Habremos de promover una serie de iniciativas en este periodo que inicia a partir de hoy con esta primer sesión ordinaria para que le demos todas las herramientas y todas las armas legales al gobierno de este país para que podamos no solamente combatir con más eficiencia y eficacia al crimen organizado y al narcotráfico, sino buscar que se acabe la impunidad y que podamos darle paz y tranquilidad a este país. En esa materia, en la de seguridad, Acción Nacional nunca ha titubeado. Hay que esperar a ver los resultados. Me parece que es muy temprano para que hagamos juicios previos y me parece además que lo que no podemos y no debemos, por lo menos los políticos, es politizar las acciones que tienen que ver con la seguridad de los michoacanos y con el regreso del orden y la ley a esa entidad del vicepresidente. Yo no le doy el visto bueno a nadie. Lo que digo es que no podemos ni debemos politizar y que Acción Nacional, por supuesto, está comprometido con que podamos encontrar una solución que permita que los hombres y mujeres de Michoacán vivan en paz y en tranquilidad. No politizaremos en este tema. Nos parece de la más alta relevancia y nos parece un asunto absolutamente serio como para poderlo tomar de otra manera. Lo que tenemos es que voltear hacia adelante y buscar una solución. El PAN, en lo que nos corresponde desde esta Cámara de Diputados, está dispuesto y comprometido con los michoacanos a resolver este problema y a no politizarlo porque los ciudadanos de Michoacán es lo que menos se merecen. Yo creo que es correcto que vaya ahí y a otros estados. No me parece que sea algo relevante ni que esto ayude o no a resolver un problema que por supuesto es mucho más complejo que hacer una reunión de gabinete. Estamos en toda la disposición, en mi grupo parlamentario, de encontrarle una solución al problema de Michoacán y de buscar que no se contagie el resto del país con lo que hoy sucede lamentablemente en Michoacán. Hacemos votos porque esta propuesta y este plan que ha emprendido el gobierno de la República funcionan y señalamos también con toda claridad que estamos dispuestos a poder contribuir en la medida que nos corresponde a través de leyes e instrumentos que permitan ser más eficiente al Estado mexicano y darle seguridad al país. Y por obra pública de lo que asignaron los 500 diputados, somos nosotros en esta Cámara quienes tenemos la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto de egresos del país y somos también nosotros quienes estamos obligados a vigilar que todo recurso público que apruebe esta Cámara se ejerza a cabalidad y dentro de la legislación que hoy está vigente en esta Cámara. Yo no conozco fondos discrecionales, aquí todos son públicos, están aprobados a la luz del Congreso, a la luz de los ciudadanos. Es deber también de un diputado de su representación buscar llevarle más recursos al distrito o al municipio donde fue electo. Está obligada, porque así lo mandató la Comisión Permanente, a auditar una vez que los recursos lleguen a los municipios y a los estados y se empiecen a aplicar. ¿Los resultados salen de cuantas gotas? No puedes pedir resultados cuando todavía ni siquiera se aplica un solo recurso de lo que ya aprobó este Congreso. ¿Cómo hacerle para que se ejerce? Hay que buscar fortalecer al órgano, a la auditoría, para que efectivamente sea eficiente y para que si alguien ha cometido algún ilícito, sea sancionado y se consigne a la autoridad correspondiente. Nosotros no vamos a ser tapadera de nada. Para Acción Nacional no habrá ningún otro interés que no sea el de darle al pueblo de México mejores servicios y mejores tarifas. Nuestro compromiso está con la gente y no con ningún interés económico o político. Al contrario, creemos que este país debe de ser de todos y no de unos cuantos. Y en esa materia seremos muy serios. Esperaremos a que el Ejecutivo Federal, en uso de sus facultades, presente la iniciativa y una vez que la presente nosotros haremos todos los comentarios al respecto. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.